Muy buenas a todos, hoy vamos con un vídeo de preguntas de comprensión escrita en la que os voy a poner un texto y hacer preguntas sobre el mismo. Comenzamos. Ese texto de aquí va, como bien indica su título, de cómo cepillarse los dientes. Ahora os voy a dejar un minutito en silencio para que lo leáis tranquilamente, podéis parar el vídeo si preferís, y a partir de ahí os daré una serie de preguntas de las que no voy a ofrecer la respuesta. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Teniendo en cuenta el texto que acabas de leer, la primera pregunta es ¿De qué trata el artículo? La opción A es ¿De la mejor manera de cepillarse los dientes? B. ¿Del mejor tipo de cepillo de dientes a utilizar? C. ¿De la importancia de una buena dentadura? O D. ¿De la manera en que las distintas personas se cepillan los dientes? Segunda pregunta. ¿Qué recomiendan los investigadores británicos? A. ¿Cepillarse los dientes tanto como sea posible? B. ¿No intentar cepillarse la lengua? C. ¿No cepillarse los dientes demasiado fuerte? D. ¿De cepillarse la lengua con más frecuencia que los dientes? ¿Cuál crees que es la correcta? En la tres, simplemente es, según Bent Hansen, tal y como viene en el texto, ¿Por qué debes cepillarte la lengua? Y la cuarta y última pregunta es ¿Por qué se menciona un bolígrafo en el texto? A. ¿Para ayudarte a comprender cómo se sujeta un cepillo de dientes? B. ¿Porque comienzas por una esquina tanto con un bolígrafo como con un cepillo de dientes? C. ¿Para mostrarte que puedes cepillarte los dientes de muchas formas diferentes? D. ¿Porque puedes tomarte el cepillado de los dientes tan en serio como la escritura? Esto ha sido todo dentro de las preguntas, ponedme en comentarios cuáles creéis que son las respuestas adecuadas de cada una de ellas. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, Oscar Cortina, profe de lengua, dale like si te ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo.